Ay dale pa' acá mi amor, dale con tu más alegría, que venga ya la armonía, con todito su esplendor. Ay dale pa' acá mi amor, dale con tu más alegría, que venga ya la armonía, con todito su esplendor. Goza, goza, maravino, con su canto celestial, se quita en su pedestal, con ese sabor tan fino, en la gaita con su trino, que no viene a deleitar. Ay goza, goza, maravino, con su canto celestial, se quita en su pedestal, con ese sabor tan fino, en la gaita con su trino, que no viene a deleitar. Ya la canta en las alondras, con este ritmo sabroso, tan dulce y tan pegajoso, como una noche de ronda Ya la canta en las alondras, con este ritmo sabroso, tan dulce y tan pegajoso, como una noche de ronda Con regoza maravino, con su canto celestial, que brinda en su pedestal Con este sabor tan fino, en la gaita con tu trino, que no viene a deleitar Ay goza, goza maravino, con su canto celestial, que brinda en su pedestal Con este sabor tan fino, en la gaita con tu trino, que no viene a deleitar Cuando canta el maravino, la música se revuela, y sus notas siempre vuelan Con ese sonar tan fino, cuando canta el maravino, la música se revuela, y sus notas siempre vuelan Con ese sonar tan fino Goza, goza maravino, con su canto celestial, que brinda en su pedestal Con este sabor tan fino, en la gaita con tu trino, que no viene a deleitar Ay goza, goza maravino, con su canto celestial, que brinda en su pedestal Con este sabor tan fino, en la gaita con tu trino, que no viene a deleitar Esta gaita con su son, con pimienta y sabrosura, siempre lleva la ternura, que tiene este corazón Y esta gaita con su son, con pimienta y sabrosura, siempre lleva la ternura, que tiene este corazón Goza, goza maravino, con su canto celestial, que brinda en su pedestal Con este sabor tan fino, en la gaita con tu trino, que no viene a deleitar Ay goza, goza maravino, con su canto celestial, que brinda en su pedestal Con este sabor tan fino, en la gaita con tu trino, que no viene a deleitar